Celaya llamó a los hondureños a movilizarse a favor de la democracia y pidió a los soldados que no disparen sus armas. La llegada de Celaya a Honduras sorprendió al gobierno de facto de Roberto Micheletti, quien se había propuesto impedir el ingreso de Celaya a su país. El depuesto presidente se arriesga a ser arrestado, ya que hay una orden de detención en su contra. Tras negar primero la presencia de Celaya en Honduras, Micheletti dijo que será capturado y llevado ante los tribunales. El gobierno de Brasil y el de Estados Unidos confirmaron la presencia de Celaya en Honduras y pidieron calma a las partes en conflicto. Esto cuando se anunció para mañana la llegada a Tegucigalpa del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.